Los ánimos en la casa de los famosos Colombia siguen alterados, pues día tras día se arma una nueva polémica. Y precisamente lo que ocurrió en el cine, los participantes no han dejado de discutir entre ellos y los bandos se fortalecen cada vez más. Por un lado, la Segura y Karen Cejullano se fueron con toda contramartiza del Bolaños y el Team Galáctico, a quienes se le observó insinuando que querían sacar a sus dos compañeras por esto, se generó un gran conflicto. Se puso incómodo el ambiente tras el enfrentamiento del Team Papilla y el Team Galáctico. En una conversación entre Julián Trujillo y Sebastián González, el actor reveló que quiere hacer las pases con la Segura y dar ejemplo. Sin embargo, recalcó que quiere ganarse su confianza primero, pues ese es su objetivo antes de dar el siguiente paso. Por su lado, González lo aconseja y dice que la Segura le tiene confianza al actor, solo dependerá de ella, por eso le sugirió que se acerque poco a poco al influencer para que hablen de sus vidas, de su historia, para así romper el hielo y tener un acercamiento honesto. Asimismo, los participantes hablaron de que pueda que esa oportunidad se dé en el brunch del sábado, pero se complicarían las cosas porque podrían intervenir otros nominados. Desde el cine, los famosos no han pasado bien, pues esto destapó la olla de las habladurías y se expuso a todos quienes hablan de los otros y entre esto, lo que más complicó el ambiente en la casa de los famosos fue las revelaciones de Marta Isabel Bolaños e Isabela Santiago de querer sacar a las chismosas de confianza. Y por otro lado, que Karen Sevillano posiblemente haya hecho comentarios sobre la mamá de Mafe Walker, ahí el Team Galáctico no se aguantó y le dijeron su lapada a Sevillano y a la Segura. Luego del cine, el Team Galáctico estaba en la terraza y fue abordado no solamente por los influencers sino por Pantera, quien no pudo creer que su amiga más cercana fuera capaz de hablar de los demás. ¿Ustedes qué opinan?